¿Qué tal? Esto es No Comment y en esta ocasión quisiera reseñar el libro Breve Historia del Futuro de Eric Nuss. Eric Nuss es un astrofísico noruego que se ha dedicado a ser divulgador de la ciencia y se le reconoce no sólo por sus conferencias, sino por haber escrito libros para una audiencia masiva en especial para hacer entendible la ciencia al público infantil. Este libro lo encontré en la colección de los libros del rincón que se reparten en educación básica. Y aunque al principio por el lenguaje que se maneja y por la forma tan sencilla de explicar los temas pareciera que sí efectivamente está dirigido a un público juvenil e infantil, la verdad es que puede que otras audiencias más maduras lo puedan entender y disfrutar mejor que incluso los jóvenes. Yo lo leí en el año 2013, fue publicado en 2002 originalmente y conforme avanzaba me daba cuenta que era demasiado complejo. Esta obra pone sobre la balanza los avances de la ciencia y la tecnología que nos ha tocado vivir en los últimos años. Hay aspectos que se tienen que tomar en cuenta y se tienen que analizar. Incluso algunas preguntas que quedan en el aire son ¿Cuál podría ser el comportamiento de los habitantes futuros de la Tierra? En consideración con los problemas ambientales que tenemos hoy, con la globalización, la realidad virtual o incluso los ciberorganismos. ¿Será posible que aprendamos más sobre los agujeros negros, por ejemplo? El papel de los robots es muy importante. Incluso en la última parte nos explica un poco más sobre esto. También qué pasará con el medio ambiente, la conquista del espacio, entre otros temas. Es interesante que aunque han pasado 20 años de que se publicó el libro, tiene suficiente vigencia considerando los avances del siglo XXI, como la nanotecnología y el crecimiento de la comunicación y la información gracias a la expansión de Internet. Tomando en cuenta que hace casi 20 años eran pocos los que tenían acceso a Internet y ahora es casi el 90%. El futuro no es solo uno. El libro nos presenta una perspectiva de varios futuros posibles o alternativos. El autor noruego propone que a medida que avance la robótica y la tecnología de la información y la comunicación, el trabajo hecho por humanos disminuiría porque las máquinas serían tan útiles que no haría falta utilizar la fuerza de trabajo de las personas cuando no fuera necesario. También sugiere que hacia el siglo XXIV la población mundial sería menor, lo que permitiría el advenimiento de los robots y los artefactos similares. Si llegara a ocurrir lo que sugiere Newt es un hecho que los que hoy estamos vivos no lo veríamos jamás, pero a veces sucede que el progreso tecnológico es tan vertiginoso que quizás nos toque ser testigos de la decadencia del trabajo y existencia humanos antes de morir. Ojalá que no. Esta obra es pues muy interesante para aquellas personas que deseen saber un poco más sobre ciencia, pero sobre todo para cuestionar un posible futuro que no necesariamente tiene que ser agradable para todos. La ciencia y la tecnología deben hacer que la humanidad y las sociedades avancen, pero ¿a qué costo? Cabe preguntarse esto y ponerlo bajo la lupa de un ojo crítico y propositivo. El libro es Breve Historia del Futuro de Eric Newt, publicado por Editorial Porrúa en conjunción con la CEP en el año 2006. Muchas gracias y hasta pronto. ¡Gracias!